Blanca Olmedo capítulo 31 El padre es andino, quiere emplear medios un poco peligrosos y que yo no apruebo, exclamó Verdolaga tratando de lavarse las manos, así que calculó que el cura no podía oírlo. El pobre se devana los sesos por complacerme, contestó doña Micaela para disculpar a su confesor, pero no puede lograrlo y apela a ideas que, soy cierta, nunca podría en práctica, ni siquiera un poco no es así. Ni yo tampoco está claro, además mi carácter no es para andar alborotando mujeres y menos a Blanca, aunque creo de buena fe que viéndome no se alborotaría, salvo que tenga muy mala memoria, dijo sonriéndose, del modo más grosero hizo es. ¿Y qué me aconseja usted que haga? Preguntó doña Micaela, aparentando no entender las últimas frases del odio. Lo que le dije el otro día, alejar a su hijo de esta población y si es posible de esta república, eso es duro para mí. Yo no encuentro medio mejor, usted sabe que soy amigo del ministro de Gobernación y Justicia y que tengo buenas relaciones con él de la guerra. Pues bien, anoche hablé con ellos y me dijeron reservadamente que la guerra es inevitable, que dentro de 20 días salen fuerzas para la vecina república y que van a necesitarse médicos para la tropa. Yo les hablé del doctor Moreno y piensan que el presidente no lo va a querer mandar porque le guarda muchas consideraciones, pero me han prometido que si usted así lo desea, allanar las dificultades que se presenten para la marcha de su hijo. ¿Y si le sucede algo malo? Nada de eso señora, los médicos no tienen ningún riesgo y él estaría rodeado de consideraciones. Mi objeto es alejar a don Gustavo de Blanca para que olvide esa ilusión que de seguro la olvidará, porque cuando él regrese ella ya será de otro. ¿De otro? De Joaquín Leiva, que la ama como un demente y que la hará su esposa el día que ella quiera hacerlo. ¿Y si ella no quiere? Cuando se vea sin recursos y abandonada del doctor, pues haré que ninguna de las cartas de él llegue a sus manos, entonces no le quedará otro camino que aceptar a Leiva, eso es lo seguro. Y si dispone a esperar a Gustavo, no lo esperará, eso corre de mi cuenta, exclamó el juez con profunda convicción. Mire, no vaya a equivocarse, conozco perfectamente a Blanca y si no se ha casado con Leiva es porque le parece mejor moreno, no porque lo ame, que no es capaz de amar a nadie. ¿Con qué me promete usted que alejando a Gustavo de aquí queda roto su matrimonio con Blanca? Se lo prometo y entonces usted tendrá un hijo al que de otro modo ha de dar por perdido, pues que se vaya a la guerra, pero ignorando que consiento en su marcha e ignorando también que ha habido quien se empeñe en despacharlo. Esa será nuestra política, pero política que costará dinero, porque yo no dudo que usted está dispuesta a gastar para obtener su tranquilidad y la dicha de su hijo. Esos señores de lo alto no hacen las cosas como uno quiere que las hagan, sino es untándole bien las manos. ¿Cuánto piden? Preguntó doña Micaela. Oh, ellos piden mucho. Pero yo les he hecho convenir en aceptar ocho mil pesos por arreglar bien el asunto. Por mi trabajo personal no pido nada, soy amigo de usted y le debo muchos servicios para pensar nunca en servirlas si no es de la manera más desinteresada. Gracias, pero no es justo que usted se moleste sin obtener ningún provecho. Oh, servirla no es ninguna molestia para mí. Al contrario, un gran placer. Por lo que hace esos señores, ya es distinto. Y como les he prometido, hacer que recomienden particularmente al doctor, al jefe del ejército, a fin de que le guarden consideraciones y tengan para él diferencias no concedidas a ningún otro médico, ellos piden caro. No es caro si cumplen lo prometido. Lo cumplirán. De eso no tenga duda. Y toda la correspondencia que se dirija a Moreno y la que él mande será recibida por mí, de suerte que Blanca no sabrá de él, sino lo que nosotros queramos que sepa. Muy bien, pero mi hijo vendrá sano y salvo. Por supuesto, señora. Haga usted cuenta de que hace un viaje de recreo para curarse de una enfermedad cuya coración le han asegurado. Por ese medio, médico de fama. Eso es lo que yo quería saber. ¿Necesita ya los ocho mil pesos? Sí, señora. Porque quiero que su hijo se marche con el primer ejército que saldrá de aquí. La señora de Moreno fue a su escritorio, trajo un cheque y entregándoselo a Verdolaga, le dijo, hágame el favor de llevarlo al Banco Nacional e inmediatamente entregarán a usted la cantidad indicada. Muy bien, señora. Articuló Verdolaga con visible satisfacción. No tenga cuidado por su hijo. Todo corre de mi cuenta y no tengo otra cosa que recomendarla, más que reserva, absoluta reserva, hasta con Sandino. No tenga cuidado. Pero, ¿debe ignorar el señor cura que Gustavo va a la guerra? Lo que debe ignorar es que usted me ha dado dinero para que yo lo despache. Y si me pregunta cómo he hecho para permitir que vaya, le contesta que yo arregle eso. Una mentira necesaria no es pecado. Además, cuando el doctor regrese, ya podrá confesarle la verdad, pues habrá pasado el tiempo en que pudo fracasar mi plan. Se despidió de la cándida señora, diciendo para sus adentros, qué fácil es a un hombre despierto como yo explotar a los tontos. Qué rico filón es para mí la crédula y estúpida señora. Despacharé al hijo porque me conviene que se vaya. Que lo traten bien o mal, poco me importa. Aunque me importa más que lo traten mal y si lo matan, mejor. Hago que se prostituya Adela y consigo con mi natural astucia que la vieja me instituya su único heredero a título universal. Buen día he tenido hoy, sin duda, para reponer los 500 pesos de mi esposa que perdí anoche jugando. Gastó 2,000 pesos en obsequiar a los ministros y me quedan 6,000, no para pagar mis deudas que son incontables, sino para sostener a mi deseada blanca. Al fin será mía despecho de Gustavo y del cura. Y el provojo es representante de la justicia para vergüenza de la gente honrada y satisfacción de los pícaros El provojo es representante de la justicia por indecorosa complacencia de magistrado pusilánimes hacia un superior inmoral y desalmado. Se frotó las manos con satisfacción riéndose con su sonrisa de gañán cínico y desvergonzado, de taur y borracho, consuetudinario, de satanás ebrio, de lujuria y concupiscencia, de caballero de industria. Satisfecho por haber desplumado a quien no lo conocía y de asmo feliz porque creía seguro satisfacer a sus groseros y bestiales apetitos.